Soy Facundo y soy periodista deportivo. Soy Carla, soy estudiante de Psicología. Soy Fermín y soy estudiante de Bioingeniería. Soy Pablo, soy cumbia. Soy Mario, soy jugador de básquet. Soy Mariana, soy una persona. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Telefe y Cilsa, juntos por la inclusión. ¡Gracias!